¿Alguna vez te has preguntado cómo nuestras elecciones diarias impactan en la salud de nuestro corazón y nuestro cuerpo? Hoy, nos sumergiremos en un viaje crucial que afecta a millones de personas en todo el mundo la interconexión entre la diabetes y el colesterol. Este no es solo otro video sobre salud, es una revelación que puede cambiar tu perspectiva y, lo más importante, tu calidad de vida. Así que, únete a nosotros mientras desentrañamos los misterios detrás de la diabetes y el colesterol, una relación que todos deberíamos entender para vivir una vida más plena y saludable. Hola y bienvenidos a Guía de Vida Saludable. Prepárate para descubrir cómo estas dos condiciones están entrelazadas de maneras que podrías no haber imaginado. Antes de sumergirnos en la relación entre la diabetes y el colesterol, es fundamental comprender qué es la diabetes y cómo afecta a nuestro organismo. La diabetes es una condición metabólica en la cual el cuerpo tiene dificultades para producir o utilizar adecuadamente la insulina, una hormona vital para regular los niveles de azúcar en la sangre. En un cuerpo sano, la insulina actúa como una llave, permitiendo que la glucosa entre en las células para obtener energía. Sin embargo, en la diabetes, esta llave no funciona como debería, lo que lleva a un aumento peligroso de azúcar en la sangre. Existen dos tipos principales de diabetes la tipo 1, en la cual el cuerpo no produce insulina en absoluto, y la tipo 2, en la cual el cuerpo no utiliza la insulina de manera eficiente. Ambas pueden tener consecuencias significativas para la salud si no se gestionan adecuadamente. La diabetes no es simplemente una cuestión de controlar el azúcar, afecta a todo el cuerpo y puede tener un impacto devastador si no se aborda a tiempo. Ahora que entendemos la diabetes, es hora de abordar otra pieza crucial de este rompecabezas de la salud del colesterol. El colesterol es una sustancia grasa necesaria para el funcionamiento normal del cuerpo, pero su desequilibrio puede desencadenar problemas significativos. El colesterol es un lípido esencial que desempeña un papel vital en la construcción de células y la producción de hormonas. Sin embargo, se clasifica en dos tipos principales el LDL, comúnmente conocido como colesterol malo, y el HDL o colesterol bueno. Mientras que el LDL transporta el colesterol hacia las células, el HDL lo elimina del torrente sanguíneo, manteniendo un equilibrio saludable. Pero, ¿qué sucede cuando este equilibrio se ve afectado por la diabetes? Cuando los niveles de colesterol, especialmente el LDL, se descontrolan, pueden acumularse en las paredes de las arterias formando una sustancia llamada placa. Esta acumulación puede obstruir el flujo sanguíneo, aumentando el riesgo de enfermedades cardíacas y otros problemas vasculares. Hasta ahora, hemos desentrañado los hilos de la diabetes y el colesterol, pero es esencial comprender el impacto conjunto de estas condiciones en la salud general. No se trata solo de números en un informe médico, estamos hablando de la vida cotidiana y el bienestar de millones. La combinación de diabetes y colesterol elevado puede desencadenar una serie de complicaciones graves. Desde problemas cardiovasculares hasta daño renal, los efectos son profundos y, a menudo, invisibles a simple vista. Las arterias obstruidas pueden llevar a ataques cardíacos y accidentes cerebrovasculares, mientras que la diabetes mal controlada puede afectar los ojos, los riñones y los nervios. La realidad es que cada elección diaria tiene un impacto directo en nuestra salud a largo plazo. Ahora que hemos explorado las complejidades de la diabetes y el colesterol, es hora de dirigir nuestra atención hacia la prevención y el manejo efectivo. La buena noticia es que, aunque estas condiciones pueden ser desafiantes, hay estrategias poderosas para tomar el control de nuestra salud. Adoptar un estilo de vida saludable es la piedra angular de la prevención y el manejo. El ejercicio regular y una dieta equilibrada no solo ayudan a controlar el peso, sino que también impactan positivamente en los niveles de azúcar en la sangre y el colesterol. Incorporar pequeños cambios, como caminar más a menudo o elegir alimentos ricos en fibra, puede marcar una gran diferencia en la gestión de estas condiciones. El monitoreo regular de los niveles de glucosa y colesterol es esencial. Trabajar en estrecha colaboración con profesionales de la salud para establecer un plan de tratamiento personalizado es fundamental para mantener estos niveles bajo control. Ya sea a través de medicamentos, insulina o cambios en el estilo de vida, la clave está en la consistencia y la disciplina. La prevención y el manejo efectivos requieren un compromiso continuo con la salud personal. No subestimemos el poder del apoyo emocional y la educación. Compartir experiencias con otros que enfrentan desafíos similares puede ser empoderador. Además, entender a fondo estas condiciones puede ayudar a tomar decisiones informadas y conscientes. A medida que exploramos estas estrategias de prevención y manejo, recordemos que cada elección cuenta. Hemos recorrido un camino fascinante, explorando la intrincada conexión entre la diabetes y el colesterol, descubriendo cómo nuestras elecciones diarias impactan directamente en nuestra salud. Pero aquí, en la encrucijada de la información y la acción, se abre un nuevo capítulo. Recordemos que la diabetes y el colesterol no son sólo términos médicos, son partes fundamentales de nuestra vida diaria que pueden moldear nuestro futuro. Hemos destapado las capas de esta conexión para comprender su alcance y sus implicaciones. Pero el conocimiento sólo es el primer paso. Si deseas profundizar aún más en el cuidado de tu salud, te animamos a explorar nuestro curso de nutrición antiinflamatoria. Obtén las herramientas y el conocimiento necesarios para transformar tu estilo de vida de manera positiva. Dejamos el link de inscripción al curso en la descripción de este video. Suscríbete a nuestro canal para acceder a contenido exclusivo sobre salud y bienestar. Dale un like si encuentras útil esta información, comenta compartiendo tus experiencias o preguntas, y comparte este video con aquellos a quienes les importa su salud. Juntos, podemos crear un impacto positivo en nuestras vidas y en las de quienes nos rodean. Gracias por ser parte de este viaje hacia una vida más saludable. Te esperamos en futuros episodios, donde continuaremos explorando el fascinante mundo de la salud y el bienestar. Hasta la próxima y que Dios los bendiga.